Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Tres soldados turcos mueren por error, en una misión antierrorista de un avión ruso, en Siria. Los aviones rusos atacaron involuntariamente a militares turcos, mientras llevaban a cabo misiones de combate cerca de la ciudad de Albat. El presidente ruso, ha expresado sus condolencias a su homólogo turco por la muerte de los militares turcos, durante una conversación telefónica sobre la situación en el país árabe. Se registra una explosión en una central nuclear en Francia. El accidente se ha producido en la ciudad de Flamanville. Los medios informan de cinco personas intoxicadas por inhalación de humo, aunque no revisten gravedad. Se informa que aunque es un suceso técnicamente significativo, no se trata de un accidente nuclear, porque la explosión tuvo lugar fuera de la zona nuclear. Tras muchas semanas de críticas y amenazas, Donald Trump envía una carta al presidente chino, y le pide una relación constructiva. Trump envió saludos a Xi Jinping, por el comienzo del Año Nuevo Lunar China del Gallo, deseando al país asiático un año próspero. Sin embargo, el gobierno chino ha respondido a la misiva con un sonoro silencio, y no ha hecho ni acuse de recibo del mensaje. Las fuerzas de defensa de Israel han atacado este miércoles las posiciones sirias en los altos del Golán, en la frontera entre ambos países. Según militares israelíes, el ataque se ha producido después de que el proyectil de un tanque sirio, cayera en territorio controlado por el Estado Judío. Irán rechaza el alegato de Estados Unidos, sobre una nueva prueba de misiles. Según el ministro iraní de defensa, Hussein Deccan, el nuevo alegato de los estadounidenses sobre el nuevo ensayo de misil por parte de Irán es fabricado, y sirve para buscar enemigos contra el país persa, hacer guerra psicológica, y fomentar la iranofobia. Un grupo armado desconocido, mata al comandante de Hezbollah en Irak. El comandante de Hezbollah de Irak, Basem al-Safí, ha fallecido debido a la gravedad de las heridas de balas recibidas, después de que una banda armada desconocida, le disparara en el barrio Ayamilla de la ciudad de Basora. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado, aunque fuentes iraquíes no descartan que Estado Islámico, haya estado detrás del ataque. Estado Islámico lanza dos cohetes contra la ciudad israelí de Eliab. Tras el lanzamiento de los cohetes, los aviones israelíes de combate bombardearon una localidad en la ciudad de Rafah, ubicada en el sur de la bloqueada flanja de Gaza, causando la muerte de dos civiles palestinos y las heridas de otros seis. Un grupo de senadores republicanos y demócratas ha redactado un proyecto de ley, que requerirá la aprobación del Congreso, para que se levanten o atenúen las sanciones contra Rusia. Un tribunal ruso condena al opositor Alexei Navalny, a una pena suspendida de cinco años y una multa de medio millón de rublos, por presunta malversación de fondos de la compañía maderera Kivobles. Navalny es conocido por sus críticas a Putin, y amenaza con presentarse a las elecciones presidenciales. Militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, están en alerta por tensiones con Irán. Las fuerzas militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico están en estado de disponibilidad operacional máxima, debido al incremento de las tensiones con Irán, y las inquietudes derivadas de la disposición general de sus tropas, según fuentes anónimas del Pentágono. Publican la carta a Obama de uno de los supuestos autores del 11-S, Khalid Saeed Muhammad, sospechoso de haber organizado los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y que escribió la carta cuando estaba detenido en Guantánamo. En la carta, Muhammad, acusó al gobierno estadounidense de llevar a cabo políticas destructivas respecto al mundo islámico, y que el ataque fue una reacción natural. Según informa el periódico surcoreano Chuna Nilbo, que cita datos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Corea del Sur, Corea del Norte puede fabricar al menos 60 ojivas nucleares. Estado Islámico lanzó en el verano del año pasado una campaña en Internet, para contratar traductores de español, según se desprende del Informe Anual de Seguridad Nacional, correspondiente a 2016. Según opina el presidente de la Conferencia de Rabinos Europeos, Pinchas Goldschmidt, la mayoría de los judíos de Francia se irá del país, si la presidenta del Frente Nacional, Marine Le Pen, triunfa en las presidenciales. Se registra una fuerte explosión en una planta química de China. La explosión fue causada por disolventes con un punto de ebullición a alta temperatura, que estaban almacenados en las instalaciones. Al menos dos personas han resultado heridas, como consecuencia de la explosión.